¡Muy buenas gente de YouTube! ¡Aquí en Gile207 algo así! Un momento, que esta cosa de acá se me olvidaba que todavía sigue despierta. ¡Correle! Pero no tengo bombas activadas, ¿no? Sí, sí las tengo. Aún así, aún así, me sigo persiguiendo. Bueno, pues hoy estamos en The Legend of Zelda Ocarina of Ten, con tres corazones. Ese episodio número 6, de ahí inicio tuve que tener. Hoy nos vamos a enfrentar, pues al rey Dodongo. Al que vendría siendo el rey Dodongo. Voy a ir por el escudo Deku que está por acá. Que de esto sí me acuerdo, ¿eh? De esto, vaya que me acuerdo. Vamos a ir enfrentándonos al rey Dodongo, el día de hoy. Y también vamos a ir, pues un poco, por nuestra luzora. Para poder, pues llegar, básicamente, simplemente. El rey Dodongo es uno de los ojos más sencillos de todo el juego. Bueno, aparte de Varinade. Varinade es el más sencillo de todos. Pero el rey Dodongo está muy fácil. Me lo puedo derrotar muy sencillo, así que pues. Hoy vamos a ir tras él. Si Link quiere bajar. Ahora. No sé por qué Raíz no quiere bajar el Link. Empecé con un corazón y medio. Sí. Me atacó una vez y lo... Le pegué para que se quitara más bien. Y ahí estamos. Con un corazón y medio. ¿En serio tenía un corazón y medio? Bueno, está bien. Necesito corazones. Pues... Mmm... También hay un nada acá. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh... Tengo algo... Acá no. Acá tampoco. Botella vacía. Para arriba. Ahí está. La botella vacía está arriba. Ahí está. Entonces... Entonces... Hay un nada por acá. Y... Por acá creo que nada más está este tipo. Así que vamos a hacer... Eso no. Eso tampoco. No había pensado hacer eso. Porque explico. No había pensado hacer eso. Es poderoso. Ya se murió. Pero corre. Es más que corre. Es el nora. Por ahí no sé si se murió. A ver si la va a saltó. ¡Me queda un corazón! Problema. Ok, por acá hay un... Un murciélago todavía que no... Botón equivocado. Hay un murciélago de fuego todavía. El cual tenía que estar muy cerca. Según parece... Ya lo he encontrado. Un gato se está metiendo. A ver. No, no quiero subir. Quiero agarrar esta cosa. Y empujarla. Punto final. Acá hay nada, ¿no? Ahí está. Y ya. Ya está, ya está. ¿Qué me ves tú? Muy bien. Semillas de Eku no sé por qué lo necesito. Pero me abrieron, así que... Debería tener una buena razón. Ahora, esto. Para abajo. Arriba están... Creo que el juego no tiene físicas. Creo, creo. Y así me recupero los tres corazones. Ok. Sí, estoy bastante callado. Bueno, a ver. Bueno, ya que terminamos el puzzle, lo que voy a... Bueno, pues. El episodio anterior, por ejemplo. En el episodio número 5, que fue. No tuvo audio en la mitad del episodio, no supe exactamente por qué se cortó el audio así nada más de plano. Bueno, pero cuando apagué los audífonos porque se me quedaron sin pila, el propio audio se me quitó. Punto final. ¿Qué forma, eh? ¿Por qué reyes tengo tan mala coordinación? Semcu, ven. Tú vas a estar aquí. ¿Ok? Mientras yo peleo contra el rey Dodongo, tú me vas a ver aquí. ¿Sí? Bueno, no quiere. Ok, el rey Dodongo, eh. Ya, ya vamos contra el segundo jefe. Ahí está. Este boton era el de las bombas. Ahí está. Rey Dodongo. Dinosaurio Infernal. Mucha canción para un simple... Para un simple vato que se muere de tres espadazos. ¿Muerto? Bueno, muerto todavía no, pero pues... Ya nada, me queda uno. Este es el más fácil... Epa. Mala idea. Muerto. Ahora sí, de verdad. Este jefe está muy sencillo. Puedo decirlo así. Muy sencillo. Y se muere este tipo. Procura no agarrar el corazón, eh. Río Dodongo derrotado. Con uno de los... Epa, eso es que no lo quiero. Segundo jefe, derrotado. Segunda victoria. No sé, no se me ocurre nada más. Pero, pues... Derrotado, básicamente. Ahora aparece Daruña, ¿no? Sí, como Kamikaze. Soy yo, Daruña. Enhorabuena. Parece que podemos volver a disfrutar de la... Ah, su vida me metí en la rosca. Ha sido una aventura salvaje. Se contarán historias increíbles. No me puedo creer que la... Que aparecerían, de repente, tantos dodongos. Y ese enorme roca bloqueando la entrada. Seguro fue... Seguro todo ha sido obra del bandido de Gerudo de Saganondo. Dijo, dame esa piedra espiritual. Solo así abriré la cueva. Pero tú, has arriesgado tu vida por nosotros. Y acá es bien, chaval. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos hermanos de sangre? Sin ceremonia y nada. Basta con que aceptes. Solo con muestra nuestra amistad. Y ahí está. Sí, bueno, Link tratando de salir. Epa. Otra vez no, por favor. Otra vez no. No quiere que yo avance. No quiere que yo avance, ¿eh? Para nada. Absolutamente para nada. Juseo cuando ya me estaban entregando la piedra espiritual. No quiere que avance para nada, ¿verdad? Absolutamente para nada. Eh, bueno. Para no hacer esto tan largo así, voy a recortar toda esta parte hasta llegar al punto en el que estábamos. Y pues ya. Básicamente. Porque si no, esto va a ser... No, quería hacer eso. Porque si no, esto va a ser más largo que nada. O sea, ¿tiene pies del tipo este? No, yo doy cuenta que tenía pies. Bueno, un corte y ya está. Punto y final. Si algo sucede, si algo interesante sucede, pues sí, vale. Punto y final. ¿Qué tal? Ah, al fin. Rubí de los juegos. No tienes ni idea de qué se refiere con eso de hermano en sangre, pero estás reunido con dos piedras... Pero has reunido dos piedras peliculas, que solo queda una. Hermano, seguirás adquiriendo nuevas habilidades durante tus viajes, ¿verdad? Deberías ir a ver a la granada que vive en la cima de la montaña de la muerte. Ella te ayudará. Vamos a decirle adiós a nuestro hermano. ¡Kamikazes! ¡Buen trabajo! ¡Ve de aquí! ¡Ve de aquí que te doy un gran abrazo! Ok, eso es... Es un problema principal. Mucho más de un problema principal. No sé qué, no sé qué más. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo llegar acá arriba? En dos minutos y menos. Ni idea. El punto es de que vamos a tratar de hacerlo nosotros podamos. Ahora sí. Ahora sí. Bien. El lado de allí arriba... Es interesante... ¿Qué me daba esta... No me acuerdo. Me daba magia, ¿no? Creo. Bueno, creo. Creo. Sigo diciendo creo. Después de tantas rocas, sí, sigo diciendo creo. Corriendo, 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 corriendo. Técnicamente si me dan de costado, solamente me avientan. Así que no hay problema con eso. Así que no hay problema con el sí. Ok, por acá es esta araña. No hay más que haber otras allá arriba, ¿no? creo que sí ok muy fáciles extrañas que estaba diciendo no sé se me cerró el juego no se me perdió toda la conversación no sé qué más eso para allá porque me rebotan las bombas así nomás de repente señores granadas que rebotan a cada rato aquí vamos a la cima de la montaña el amor parece que al hablarle al búho hubiera sido este ok que iba a decir parece que al hablarle al búho hubiera sido como de como de ese es el secreto wow vamos rápido y quiero no sé se me perdió todo llevo 12 minutos grabado más de 9 minutos delante llevo 21 minutos grabados actuales y sigo sin sin sigo aquí básicamente ah pues bueno bien bien hallado sí bueno se hacen todo eso no tengo ni idea de qué rayos es hallado oh me curó la vida me dio otro corazón de qué poder mágico al fin ataque circular ahora poder mágico recuerdo que cargar el ataque circular con su poder mágico la barra de no sé qué el emisario de la familia espero que llegue al castillo de Haru estoy ganando por la batalla de una verde sí bueno cómo no bueno ya tengo mágica al menos al menos a ver hablarle gracias al poder de la granada se ha hecho un no sé qué no sé qué si quiere bajar de la montaña pues vámonos sí que me tenés mucho viaje pero me dejan encima de una casa y me da todo este trayecto todo este tour el tour por la montaña de la muerte vámonos que si te soltas ahí quedaste bueno acá no había una araña o era el link mayor el que tenía la araña acá arriba que tenía la araña pero que está muy chido a ver qué hay que hacer qué hay que hacer y cuántas esculturas llevamos vamos a ir en equipo equiparnos esto y llevamos 10 esculturas ya habré desbloqueado a alguien o todavía no no sé qué reyes hacen los datos pero no se están ya desbloqueé a alguien al fin ha roto la maldición muchas gracias toma te lo has ganado qué bolsa de adulto 200 rupias muy bien muy bien estamos desesperados por bolsa de la maldición de la araña no sé qué bla 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 sí bueno da un poco igual y ustedes van a tener que vivir en telarañas toda la vida creo a ver sí me pierdo mucho no sé exactamente qué es lo que iba a decir no sé qué más me pierdo bastante están los dos gatos por allá quién sabe que estén por allá a ver otra vez igual ok vamos a ir al bueno ahora cambio la palabra vamos a ir al gato no no vas a pasar por acá esta es computadora y no puedes pasar por arriba de la computadora va a ser por acá ahora que tenemos que ir al lado de los zoran nos quedan alrededor de digamos de 5 minutos yo que sé hay tengo que poner un pergüenado porque salga de plano voy a estar perdiendo todo el día todos los días a ver qué me pasa a mí con el a ver a ver a ver por qué reinas no no puedo no puedo hacer nada eso no por acá ok bombas rocas no sé qué no sé qué más este entonces vamos a pasar por acá este tipo de huracán me interesa porque de hecho no me interesa porque son para ah bueno son para este para conseguir piezas de corazón en su mayoría así que pues básicamente judías mágicas esto es y me subo el precio cada vez eh yo 20 30 eh tengo uno de 40 todavía es verdad 40 rupias si ya de quien fuera me lo está estafando básicamente tengo 0 rupias qué chido no? ok este tipo un calamar un río delusora en el sexto episodio eh así que se va avanzando muy rápido yo creo que en el octavo pelearé contra Parinada el jefe más difícil para mí luego de Parinade se me acepte un mago adulto en el octavo ahhh en el octavo algo más yo que sé que se yo bueno pues ya estamos aquí ajá qué chido y ahora qué hago vamos a tocar la canción esta la canción de celda hoy me estoy quedando más sin sin nada sin nada que decir no sé por qué bueno básicamente eso no nada más ajá Región de los Zora, ya llegamos, al menos, no sé exactamente, creo que se queda de 18 o 19 minutos el video, pero aún así, vamos a dejarlo por aquí, ya estamos en la región de los Zora, ya algo es algo, no lo creen, así que nada, espero que les haya gustado el video, si dan like como una parte de hacer, se agradece y nos vemos en el siguiente video, adiós.